¿Qué tal compañeros de la clase de avanzados? Bueno, primero que nada, bienvenidos. Espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones con sus medidas sanitarias y el cuidado correspondiente. Y pues bueno, también quiero felicitarlos por el entusiasmo que mostraron en los mensajes privado de WhatsApp y por correo. De verdad hubo un avance increíblemente grande y pues bueno, les agradezco que hayan tenido tanto entusiasmo de continuar aún en vacaciones. Y bueno, esta semana vamos a ver el tema de la construcción de la cabeza, la anatomía del rostro, como quien dice. Esta vez traje un libro que nos va a servir mucho para explicar cómo es este proceso de retrato, porque pues vamos a empezar ya a hacer retratos y de hecho un compañero pues ya inició, pero como ya está más avanzado, pues no hubo errores, no hubo cosas que corregir. Y bueno, perdón, vamos a ver esto y esto que es algo que pues la mayoría ya sabe, porque de esto se vea un repaso en principiantes. De esto, de la anatomía completa del cuerpo humano, pues no vamos a trabajarla como tal, pero de esto sí vamos a trabajar largo y tendido, ¿no? Los retratos. Y bueno, voy a cortar hasta aquí para que sea el siguiente video. Bien, aquí lo que recomienda el libro, la técnica, pues es realizar este tipo de forma y decidir en qué ángulo va a estar. Nosotros vamos a trabajar, como en este ejemplo, con algo de frente, después ya trabajaremos perfiles y tres cuartos, que es más o menos como este, pero menos inclinado hacia arriba. Y bueno, esto es sólo para hacer una esfera con su volumen. Estas líneas le dan volumen a esta esfera. Aquí, como es de frente, pues sólo es una cruz. Y bueno, lo que yo sí haría, en lugar de hacer esta esfera con estas líneas, sí es la esfera y esta cruz, pero haría la continuación inmediatamente. Y así sería más o menos el ángulo de los ojos y todo esto, ¿no? Bien, normalmente vamos a trabajar, bueno, principalmente vamos a trabajar con este de frente, con un plano de frente. Y pues bueno, yo les voy a pasar esta imagen para que vayan trabajando con este ejemplo. Por ejemplo, sí se hacen estas divisiones. Ahorita les voy a hacer yo un dibujo para que vean de todos modos cómo lo trabajo yo. Y les voy a mandar todo este proceso. No lo voy a explicar tanto aquí en este video, voy a explicar mi proceso y les voy a mandar el proceso del libro. También les voy a mandar esta hoja para que analicen bien el proceso que el libro nos enseña, ¿no? Pero les voy a mandar inmediatamente el proceso que yo trabajo. Bien, bien, ahorita no tengo una imagen de referencia. Vamos a trabajar con esta imagen, con este rostro. Y bueno, ¿cómo inicio yo? Yo inicio con un círculo no tan marcado, no tan definido. Y luego ya, esto es como la base del rostro, el círculo. Y bueno, luego ya empiezo a trabajar como más el contorno, depende de la forma que tenga. Ignorando un poco lo del cabello. Y bueno, es un de barbilla ancha, este personaje. Así es que yo también voy a trabajar una barbilla ancha aquí. Normalmente las caras no son simétricas, no son iguales de cualquier lado, son distintas. Y bueno, ya en base a esto, pues voy a hacer esta cruz que sí está en el libro. Bueno, y aquí voy a definir mis líneas. Esta es la primera línea. La segunda que define la nariz. No solo define la nariz, sino la distancia, bueno, el lugar donde van a ir los oídos. Que es la distancia entre los ojos y la nariz. Luego la boca y barbilla. Ah, y nacimiento del cabello, que sería este. Entonces, bueno, voy a cortar aquí. Ya se hizo un poquito largo para mandar por WhatsApp, así que aquí corto. Y bueno, empezamos esta línea que dije que es la de los ojos. En realidad lo que define, pues, es las cejas. Lo estoy haciendo muy básico y muy sin tanto detalle este dibujo. Más para que se comprenda, ¿no? Lo más rápido posible. A ver, entonces hacemos los ojos. Y el tamaño de la nariz va a ser definido por esta línea de aquí. La boca. La sombra de barbilla. La sombra de barbilla. Pulimos. Hacemos las orejas. Cada rostro es muy distinto, obviamente. No hay rostros iguales, a menos de que sean gemelos, pero aún así hay diferencias, ¿no? Son diferencias casi microscópicas que de todos modos sí se hacen notar después. El cabello lo voy a hacer así, muy sencillo, solamente con este brillo, para este ejemplo. Voy a agregarle yo más detalles como pueden ser para darles un carácter distinto, que no tiene el dibujo de arriba. Le voy a agregar unas arrugas. Y bueno, aquí, para este ejemplo, solo voy a trabajar un punto de luz. Sería esta sombra, esta sombra sería la que se proyecte, corrijo el ojo, agrego un iris, y bueno, los detalles, ¿no? ¿Qué pasa con estas líneas que se marcaron aquí? Pues bueno, esas líneas pasan a borrarse. Pasan a, yo tengo este borrador que es especial, es un borrador profesional. Bueno, pues con su borrador de ustedes también funciona, sin ningún problema. Y pues se borra, ¿no? Para que no quede rastro del, del prototipo, del boceto. Agregamos un cuello, si es que lo tiene, bueno, si es que vamos a decidir a hacerlo de medio. Y como dije, ya ahí está la sombra de proyección, del punto que viene de hacia acá. Detalles. Nosotros lo que vamos a trabajar después va a ser este, un plano medio, que va a ser del pecho, o bueno, sí, del pecho. Ah, pues toda la cara, vamos a trabajarlo con una modelo. Ya tengo este, voy a hacerle unas fotografías, igual ella se va a hacer unas fotografías como selfies, para que, para mandarlas al grupo, y que la podamos dibujar, ¿no? Yo y ustedes la vamos a dibujar, así es que, para ver los resultados de cada quien. Las sombras y todo esto, pues son detalles que ya cuando uno tiene un dominio de la luz y la sombra, las puede agregar muy sencillamente. No es necesario al principio que queden estos detalles de sombras, sino que se definan, pues bien, los ojos, la distancia, las nariz, las orejas, todas estas medidas que marca, más que nada, esta hoja que les voy a pasar. Y bueno, este es el proceso que yo trabajo. Este es un dibujo muy sencillo, en realidad no hice mucho detalle, me llevó, pues como verán, casi un minuto y medio, dos minutos. Entonces, si queremos trabajar algo de verdad detallado, pues les va a llevar más de esta clase y otro día, ¿no? O dos. Entonces, en realidad, el trabajo de hoy va a ser solo hacer estos apuntes en sus libretas, y de tarea, pues se van a llevar a escoger una fotografía de algún familiar en esta posición, o la de ustedes incluso, para hacer un autorretrato, y pues hacerla, ¿no? No es necesario que esté extremadamente detallada, pero tampoco quiero que quede como la mía, o sea, quiero que sea un dibujo bastante, pues que sea entregable, más bien. Que no sea profesional, pero que tampoco sea como este ejemplo que les hice, ¿no? Que solo fue así como muy rápido. Quiero que le inviertan mínimo dos días, para ese dibujo. Y pues sería todo. En la siguiente clase vamos a ver ya, ahora sí, bien todo esto, la anatomía completa, ¿no? Y vamos a hacer imágenes en movimiento. Ya después les hablaré de qué es lo del movimiento. Pero bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y bueno, ahorita, después de estos videos, cuando les llegue el primero, pues no manden nada, y luego ya les voy a mandar las imágenes estas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.